Fue vibrante de principio a fin. Se jugó a gran ritmo, con una interesa y una entrega admirables, pese a las circunstancias de un agotamiento que hace presa a los futbolistas en este campeonato. Oriente le ganó a Oliver Reddy, que voy a usar la más vieja frase de los periodistas deportivos de Oriente. Vendió cara la derrota. Gente hubo, no la cantidad. Porque la crisis afecta sin ninguna duda. Y más que todo, hay un tema que no hemos tocado. Pero, el bolsillo del boliviano no alcanza a superar tantos partidos de la zona. No es posible. No alcanza. Hace un gran esfuerzo. Y muchos están dejando de comer en las noches para ir al fútbol. Menos mal que es una visión retórica eso. Vendió cara la derrota. Claro. Y otra frase, ¿se acuerda? Bien antigua. Sí. Las defensas superaron a los ataques. Sí. Bueno, pero está bien. En cambio, lo otro tiene una connotación. Ah, no, pero... Tiene que ir al bar. Tiene que entrar en la primera Gilbert Álvarez. Que además lo tocan abajo. Reclamaba el penal. Y termina expulsado el jugador más complicado de hoy. Marcelo Suárez. Al minuto 84 igual termina expulsado. Ya le habían perdonado la vida. Es temperamental a la hora de marcar. Yo diría que es descontrolado. De aquí con Dori que tiene que ir al bar. Porque no ve la infracción en primera instancia. Medina, ¿no? Sí. Es Medina. Y ese planchazo arriba. Sí. ¿No hay manos de Gilles? Sobre con Dori. No. La va a controlar con el pecho. Más bien a Ibar. Si no, se lo come con Dori. Este penal. Claro. No tenía para dónde agarrar el principal del partido. Y de la banca de Olgo ya que fueron expulsados. Dos. Ah, ¿sí? Siempre hay un montón, ¿no? Sí. Y amarilla para Medina. Por el planchazo. Sobre Gilbert. Y Gilbert va a ser el encargado de marcar el 1-0 para Oriente. Está pasando su mejor momento. Creo que la camiseta de Oriente le ha aceptado muy bien ese goleador. Ayer, dos detalles. Gilbert se quedó al piso marcando porque el primer defensor de un equipo es el delantero. Siempre. Y lo hizo así. Y eso le ha agradado a la gente. 12 goles en esta temporada para Gilbert. Buen problema. Oh, qué bueno. Buen problema. 12 goles para él. El goleador del campeonato es... ¿Quién está? El extranjero. ¿No está Ferrofino? No, no, no. El tercer goleador es Torino Belgar. Pasadores fue el... Pasadores. No, pero Pasira debe ser el goleador en este momento del fútbol del año. Sí, sí, sí. Del año. Debe ser el goleador del año. ¿Y este campeonato? Ya lo vamos a buscar. Belgar, uno de los goleadores. Sí, Pasira lleva 20 goles en el año. Ah, sí. En 38 partidos. Y lo disputa con... Tonino Belgar que lleva 18 en las temporadas. Parcó 7 con Guavirá. 11 lleva con Bolívar. Y del clausura. El goleador. Ahora lo vamos a revisar. Buena intervención de Torres. Ha firmado plenamente el arco del equipo de Oriente. Tiene a Torres en el arco Álvarez en la defensa. En la mitad de la cancha se arma de cualquier modo y al otro Álvarez en ataque. En la mitad de la cancha está Franz González. Que volvió, está recuperando su nivel. Titular indiscutible en Oriente Petrolero. Anoche tuvo un gran partido. Un instante, por favor. Voy a pedirles que se suscriban a la página de YouTube de Deporte Total. De esta manera ustedes tendrán contenido diario de diferentes temas del quehacer deportivo nacional e internacional. Además, serán parte de la comunidad de Deporte Total. En esta temporada, uno tiene que ser Robson y otro es a Lein Baró. Los dos jugadores más importantes de este equipo. Con la entrega, ¿no? Y que han terminado el año, ¿no? Porque habían otros jugadores, pero ya se fueron. Tobar y Godoy son los que siguen a Sobrero con 12 goles. En el torneo clausura. En el torneo clausura. Pese a que no son mejores mejores de Tobar. No, no, no. Con 10 goles están Cabral, Prost. Y ahí sí aparece Gilbert Álvarez. Aquí, Olois tenía más fuerza, vitalidad en la cancha. Había recambios que le daban fortaleza en el dominio del juego al equipo paseo. Olois dejaba, perdón, Oriente dejaba todo en el terreno. Lo que le quedaba a lo último. Y aspiraba, y al uno a uno parecía estar cantado. Porque las fuerzas empezaron a flaquear. Claro. Aquí, para el ataque. Oriente Toto es uno de los que más ha sufrido el desgaste físico. Sí. En esta seguidina de partidos. Porque Prost debe ser uno de los planteles más cortos. Sí, eso iba a decir. No tiene 18 jugadores para alternar. O la atajada espectacular de Alejandro Torres. Ha dicho Torres que se quiere quedar en Oriente. Está muy bien. Pero claro, habrá que ver las condiciones en las que entra Oriente para la próxima temporada. De los mejores porteros de la temporada. Del torneo, seguro. Torres, Vanegas. El que vuelve a Strong es Vanegas. ¿Ah, sí? Sí. Y para ser titular, digo yo. Sí, seguro. ¿Para ser suplente para qué? Ojalá pueda salir Vizcarra. ¿Para qué? Claro. Porque Vizcarra puede irse al exterior. Yo digo eso, que Vizcarra se vaya al exterior y Vanegas titular. Esta es una jugada espectacular. Va a empezar a acumular varias oportunidades, Oriente. Y aquí Riquelme, frente a la valla, pega muy fuerte y para arriba. Y Vanegas tratando de ordenar a su equipo. Lo mismo Torres, ¿ah? Yo creo que hacer suplente en otro equipo no le sirve, ¿no? No le sirve. ¿Es cierto que fue elegido como figura Riquelme? Sí. Sí. Perdón, Torres. Para la transmisión. Riquelme. Creo que los muchachos eligieron a Torres ayer en la transmisión de Monumenta. Sí, porque ¿quién fue la figura? Él es, aquí no hay que irse a más. Ahí está el número 15. Fue la figura de Torres. Franz González, en la mitad de la cancha, fue armando el juego en la tarea más difícil, porque esto era algo red y lo superaba. Era mucho más joven el equipo, con más energía el equipo. Es que a Franz González lo perjudicó la lesión, Toto. Pero es un gran jugador. Es un excelente jugador. Torrego. Y es Frank González. Pivotea, pide, le devuelven el balón, ingresa al área. Qué bueno, ¿eh? Y hace lo apropiado. Oh, qué jugador. Otro delantero habría blanqueado al arquero. Que no es delantero. No es delantero. No, pero hace el tiempo justo y necesario para habilitar el pase. Pero hay que destacar que toca, va a buscar la devolución, entra al área. Pero esa es dinámica en un mediocampista. Esta de Barreto es buena, ¿eh? Como sale jugando, se asocia con Fran González. Pide la pelota. Ahí está. Y va a buscar la devolución. Se la pide. Lo que tiene que hacer un volante. Se la pide. El arquero hace bien la roja, que es un arquero. Le cierra todas las posibilidades. Y coloca el pase gol. Muy bien. Para Cuellar, está dormido. Muy bien. Gran victoria de Oriente. Buen partido, Diego. Muy buen partido. Sí, la hinchada está feliz con los jugadores en Oriente. Sí. Con los jugadores. Sí, sí, sí.